Radio Puerto Televisión presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Este programa se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche En las plataformas digitales de Radio Puerto TV en Facebook Y en el canal oficial también de Radio Puerto TV en YouTube Asimismo en Cabletica, canal 8 y 15 para todo el territorio del Pacífico Central de Costa Rica Y a nivel nacional, a nivel nacional por canal 62 de Next TV y Cabletica Go Hoy, hoy miércoles, hoy miércoles 30 de marzo tenemos una grata invitada Una señora en todo el sentido de la palabra Educadora Gestora cultural durante mucho tiempo en alguna institución de cultura y arte acá en Punta Arenas Directora de la Mesa Panamericana durante mucho tiempo Miembro también del Club Rotario, en fin De todo, de todo ha hecho esta señora Y no voy a cansarlos, voy a presentarla inmediatamente con tan estimable audiencia Hoy tenemos con nosotros a Doña Flor de Castro A ella le gusta que le digan así, Doña Flor de Castro Ahorita vamos a hablar cuál es su nombre completo y verdadero Doña Flor, un placer, un placer tenerla por acá en Conversarte Buenas noches, un saludo afectuoso a los televidentes que ven este programa Doña Flor, yo quiero agradecerle, algo está pasando con Conversarte Los invitados me dicen, ok, venga y se toma un whisky Y Doña Flor no fue la excepción Así que, salud para iniciar el Conversarte de esta noche Doña Flor, y de que Doña Flor anda con vino ¿Verdad? Vean todo lo que me tiene aquí Queso, vino, whisky, aceitunas Me encanta Conversarte Doña Flor Bueno, también un saludo cariñoso al licenciado Carlos Martínez Y a su grupo, su equipo de trabajo Bienvenidos a mi casa, es un honor Muchísimas gracias, este equipo de trabajo es de Radio Puerto TV Y en lo que vemos, aquí estoy yo por acá Hay un montón de gente aquí detrás de cámaras Y también en el estudio principal hay mucha gente Gracias a Dios, en primer lugar, que nos da la oportunidad de hacer esto para adelante Doña Flor, iniciamos Claro que sí Doña Flor es muy conocida en toda la lengüeta de arena Y en diferentes partes del país como Doña Flor de Castro Sin embargo, el verdadero nombre de Doña Flor no es ese El conocida como, es Flor de Castro Sí Pero el verdadero nombre de Doña Flor es Flor María del Socorro Vázquez Soto Soto 7 de abril de 1936 86 años 86 años No parece Bueno, qué dicha, no parece ver Que cumplo 86 años Creo que usted tiene, Doña Flor Su nacimiento fue en Esparza Nací en Esparza Un 7 de abril de 1936 A la par de mis padres Manuel Vázquez Carazo Y María Soto Benavides Pero también quiero hablarles de mis abuelitos Ah, perfecto Mis abuelitos que me crié con ellos Abuelito es Pedro Vázquez Carazo Perdón, Villegas Y mi abuelita Loreta Carazo Carazo Como les decía, yo me crié con mis abuelitos ¿A partir de qué edad? Muy pequeña Porque en aquellos años yo nací de abuelita Ah, ok Nación de abuelita Y en eso mi mamá ya tenía otro Ya iba a tener otro Entonces decidieron que ellos se iban a otra casa Y entonces abuelita dijo Déjeme a Flor aquí Yo la quiero cuidar, yo la quiero tener y no sé cuánto ¿Qué edad tenía usted, Doña Flor? Tenía un añito Ah, chiquita Y me crié con ella A la edad de cuatro años Yo me acuerdo, perfecto, de cuatro años Que vivía con mi abuelita Ella se levantaba en la madrugada Alistarle los bueyes a mi abuelito Que era un señor mayor Abuelita, ella se levantaba, le ponía el yugo Ajá Le alistaba toda la carreta Porque él se iba a trabajar A Marañonal Antes en el campo Se iban a lo del trabajo Claro, claro Sí, y mi abuelita Y una vez me decía Quedémonos levantados Voy a asar pancito Ese pancito Ella había hecho un horno de barro grande Donde se puso a listar el pancito Para asarlo Mientras que íbamos al patio Las dos ya estaban las claras del día Como a las cinco de la mañana Eso es lo que le quería preguntar Me acaba de devolver a una época Que yo no conocí Y aquí nomás en Esparza ¿Cómo lo colorea usted? Perfecto Sí, yo vivía Se puede decir Era el centro de Esparza Claro Pero en aquellos años Era como un campo Las casas Lo que teníamos Eran como campos Qué bonito A mí mi casa era Un patio grande Como un campo Donde se sembraba Que la yuca Que el tiquis Que los ayotitos Estamos hablando antes de 1940 Ah, sí Sí Sí, sí estoy hablando Porque yo nací en 1936 Ajá Entonces Antes ahí ya estaba yo Ahí En 1936 cuando nací Ya después Fue cuando yo me crié con mi abuelita Y a los cuatro años Te estoy hablando De cuatro, cinco A seis años Que abuelita Iba y sembraba con ella En el patio También le ayudaba A recoger los huevitos De las gallinas Para hacer ella El desayuno Campo, campo Campo, campo Antes era campos ¿Verdad? Así un campo Pero muy lindo Era Había mucha paz Amor Se sentía uno feliz Yo era feliz En aquel patio Prácticamente Sembrando con ella Sembrando con ella Y además Ella me había hecho Una muñequita de trapo Que jugaba yo con ella Por todo lado Con la bendita muñeca Porque ella iba En En el potrero Había un riachuelo Y ahí iba a lavar Mi abuelita Y yo iba a estar ahí Sentadita en una piedra Con la muñequita Jugando Prácticamente Veo Veo que prácticamente Usted La figura materna Es Fue su abuelita Fue mi abuelita Sí Aunque mi mamá Y mi papá Estaban cerca ¿Verdad? Y cada rato Estaba mi mamá Dándome vueltecitas Y estaba ahí Dándome el cariño De la madre ¿Verdad? También Bueno Ya después Cuando Ya tenía seis años Ya seis años Seis y medio Abuelita empezó A listarme El uniforme De la escuela De la escuela Y bueno Yo iba a la escuela A la escuela Arturo Torres La Arturo Torres Martínez Martínez Escuela Arturo Torres Martínez De Esparza Bueno Bueno La maestra De primer grado Era Elisa Álvarez Ella era de Atenas Recuerdo muy bien De Atenas Era ella Después tenía Otros Otros maestros Que tuve Claro Ninsa Pérez Luego tuve A Víctor Carvajal En quinto En quinto grado Y en sexto Tuve A doña Mercedes De Abarca Doña Mercedes Abarca Era una maestra Preciosa Y como ella Yo era Primer promedio Verdad Ah caray Con razón Era primer promedio Entonces ella Me pidió De septiembre En adelante Que le ayudara Con los niños A las tareas Que edad Que edad tenía usted Que te puedo decir 7, 8, 9, 10 11 años 11 años Me pidió Que le ayudara A los niños Hacer las tareas Ayudarle En las materias Y ahí entonces Se va programando Para escoger Ya en un futuro Posterior En un futuro Bueno ya eso Ya eso Fui forrando Aquello de la educación Que ya la tenía ¿Verdad? Ya la iba teniendo La educación Y Cuando terminé Sexto grado Ya un grupo De muchachas De jóvenes Queríamos seguir estudiando Queríamos seguir estudiando ¿Y qué pasó? Buscamos Una cazadora Así se decía Cazadora No se decía Camioneta Ni bus Ni bus Cazadora Buscamos una cazadora Grandota Donde nos llevaba A las 5 de la tarde Aquí a Punta Arena Nos traía Y nos iba a dejar A las 10 de la mañana Y a las 10 de la noche Porque no había Otro colegio Aquí teníamos que venir Pero se me está adelantando No se me adelante Tan rápido Porque quedamos Sin material Bueno No se preocupe Entonces ¿Puedo regresarme? Exactamente Vamos a regresarnos Un poquito Bueno Puedo regresarme Lo bonito viene Contándote Te decía Que ya en sexto grado Ya uno pensaba Ya en estudiar Y qué vas a hacer Qué vas a estudiar Qué esto Algunos compañeros Y compañeras Usted sabe que todos Éramos niños Muy lindos Mis hermanitas Yo tenía 5 hermanas más 5 hermanas Sí Somos 6 Y usted era la mayor La mayor La mayor La mayor Para regresarme un poquito Claro Era la mayor Ellas Bueno Cuando yo estaba En primer grado Éramos nada más Dos La que iba también La otra Olga Olga Pero después Ya cuando yo terminaba Sexto grado Ya habían De todos los grados Y muy lindas ellas Todas me esperaban Cuando iban a hacer Antes de las 7 Para ir conmigo Para ir conmigo A la escuela Que era cerca A la escuela A las 7 de la mañana Antes de las 7 de la mañana Un cuarto Para las 7 Me estaban esperando Había un señor Ahí que Efraín Don Efraín Era Que vendía pancito Que vendía pancito Mi abuelita Me daba Su platita Para que yo llevara Y comprara Empanaditas O algo Para mis hermanitas También Que íbamos para la escuela Sí, claro Usted era la que La encargada Sí, la encargada Porque íbamos para la escuela Todas ¿Qué puedo decirte Mis hermanas? Que también Fueron muy estudiosas Que también Una es educadora ¿Están todas vivas? Todas Todas estamos vivas Gracias a Dios Todas Sí La mayorcita está viva Y todos los demás ¿Y cuál es el secreto De esa rebosante salud De ustedes? No sé Tal vez es que Yo Gracias a mi Dios No he padecido de nada Hablando de mí ¿Verdad? No he padecido No he tenido Ninguna enfermedad Gracias a Dios ¿No? Solo supe Ir al hospital Cuando estuve Mis hijos ¿Verdad? Nada más Ahora vamos a hablar de eso Sí Luego Por eso yo quería llegar Ajá Cuando pasé Al colegio Si a usted le parece Démosle pues Tranquilo Pasé al colegio Cuando te cuento Que íbamos en la cazadora ¿Verdad? Que salíamos a las 5 de la tarde Y volvíamos a las 10 de la noche ¿Verdad? Cuando yo estaba en cuarto año En el Ah bueno Quiero decirles Que el liceo José Martí Nocturno Estaba en la escuela Delia Urbana De Sí Esa fue la primera sede Ahí estudié yo Casi que los primeros grupos ¿Verdad? Fuimos nosotros Sí Eh Muy bonito En cuarto año Yo fui Reina Sacaban una reina Y un rey feo ¿Cómo? Sacaban una reina Hacían votaciones y de todo Para una reina Una reina bella Y un rey feo Exacto ¿Cuándo? ¿Quién era el rey feo? González Un señor Muchacho González Alto Si vos me decís No hace tantos años Es decir que Como que lo perdí ¿Verdad? Porque Eh Sí porque tuvo que haber sido feo Sí Ay no Era un hombre alto Muy alto Pero una persona Bella Tiene unos sentimientos Ella era lenta Solo porque era muy alto Y todo eso Y yo era La reina Ok Con esto doña Flor Con esta reina bella Y con ese rey feo Vamos a un corte Nuestro primer corte Acá en Conversarte Y regresamos Hoy Con un programa Que vean Es ella La que lo está haciendo Ya regresamos Conversarte El arte de conversar No te perdás Todos los lunes A partir de las 8 de la noche De Tour TV Por las plataformas De Cabletica Y por Radiopuerto TV Y recuerden Vámonos de Tour Continuamos Estamos en el segundo segmento Me agarraron Comiendo Comiendo Una aceitunita Hoy doña Doña Flor Estamos en la casa En casa Doña Flor Vázquez Soto Doña Flor De Castro Que hoy Se ha Se ha Se ha tirado Por la ventana Con nosotros Una invitación Grata Bella Aquí en la casa De doña Flor Estábamos hablando En el segmento anterior O estaba hablando Doña Flor En el segmento anterior De que había quedado Reina Del Liceo Nocturno José Martí La reina Bella Del liceo José Martí En contraposición Al rey feo Un señor De apellido González Y ya vimos Quien es Edwin Metro González El recordado Locutor de radio Exacto Porteño Pero que fue Insignia De radio Colombia Y El jajá del aire Allá en los años 60 70 80 Doña Flor Hablemos Un poquito más Para atrás Devolvámonos un poquito Porque no hemos hablado De su papá Muy bien Hemos hablado De la relación Que tuvo Florcita Con su papá Si Bueno Pero No importa Porque no hemos hablado De eso Con mucho gusto Don Manuel Vázquez Carazo Vázquez Carazo Vázquez Carazo Ajá Y doña María Urbana Soto 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 Benavides Hay raíces Francesas Raíces Nicaragüenses Españolas Y Algo que tal vez Usted no sabía Su primer familiar O uno de los primeros Familiares Raíz De Flor Vázquez Soto Era un judío Era un judío Español ¿Conoce usted Esa historia? No Me gusta oírla Bueno No, no Yo no conozco la historia Yo simplemente Averigüe Y vi que En archivos nacionales La primera persona De la raíz Vázquez Suya Pero de la suya Ajá Era un español Judío Un judío español Bueno Sigamos Hablemos de su papá Hablemos de su papá Don Manuel ¿Cómo era él Con usted? Una persona Muy linda Él Conmigo Era bellísimo Él 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 Trabajó primero En la agricultura Que todo el mundo Trabajaba al principio ¿Verdad? Ya después Él Trabajó En En el ministerio De transportes Trabajaba En esas cuadrillas En esas cuadrillas Que hacían Y que Él era el jefe El que Tenía a cargo Digamos Ocho señores Ocho empleados Hoy Él era el jefe El inmediato El inmediato Papá Era una persona Inteligente Una persona inteligente Nos contaba el ingeniero Que a él le hacía mucha gracia Como don Manuel No tenía necesidad De apuntar Dice don Manuel Todo Me lo dice Todo lo sabe Él sabe Cuando le pedían Permisos A qué horas Cuántas horas Trabajaba cada uno Cuánto había que pagarles Todo Sin apuntar nada No apuntaba nada Ahí Cuando llegaba a la casa Él Digamos ponía a una de mis hermanas En la casa de él Ponía a una de mis hermanas A Mabel O a Daluz Alguna de ellas Las ponía Escriba lo que yo le voy a dictar Para descansar Pero yo le voy diciendo todo Escriba Fulano de tal Trabajó Cinco horas Pidió permiso Tal hora Y regresó A tal hora Así era Era una persona así ¿Verdad? Pero la relación que hubo Entre usted Y su papá Muy bien Muy bien La relación De nosotros dos Él llegaba a verme Más bien A veces me hacía gracia Porque Yo pensaba que él sentía Que yo era como la hermana ¿Así? Sí, así Como cuando Cuando llegaba Flor ¿Vos viste a Leta? Leta Mi abuelita Le decían Leta ¿Verdad? Mi mamá La mamá de él ¿La has visto dónde está? Le dijo Anda haciendo un mandado Ah bueno Venga papá ¿No quiere ir a almorzar? No, no Ando rápido Ya María me Me alistó María mi mamá ¿Verdad? Ya me alistó Ya me voy Dios guarde Llego tarde Pero más tarde vengo Era una persona así Una persona humilde Una persona humilde Pero muy linda ¿Hace cuánto Hace cuánto Partieron ellos? En el 2001 Unió mi mamá ¿Hace poco realmente? Hace poco mamá Pero mi papá Antes murió Mamá Ellos Mi papá murió del corazón Un infarto Y mi mamá Más o menos También fue lo que murió Pero la figura Primordial Veo que No fueron tanto Sus papás Papás Sino su abuelita Bueno Es porque mi abuelita Yo me quedé con ellos Sí, claro Abuelita Era la que Mi mamá tenía cinco En su casa Mi abuelita Era solo yo Entonces ella me cuidaba Me llevaba a la escuela Me llevaba esto Me llevaba el otro Ella me alistaba todo Ella era Me daba cariño Su otra mamá Su otra mamá Abuelita Mamá Mi mamá Llegaba también a verme A preguntarme Cómo estaba Llegaba digamos A decirme Eh Hija Si quieres yo Dígale a su abuelita Que si quieres yo Le puedo alistar los uniformes Ella siempre Era muy servicial Era muy servicial Lucia Flor 1936 es su año de nacimiento Año de nacimiento Pero resulta Que cerca de los 18 años Entre los 17, 18, 19 años Pasa algo muy importante en su vida Hablemos del 17 de noviembre De 19 En 1936 56 56 50 20 años Doña Flor Yo me casé de 20 años Con el amor de su vida Dijo usted Con el amor de mi vida Don Rogelio Castro Don Rogelio Castro Ramírez ¿Cómo se conocieron? Rogelio Castro Ramírez Bueno Estando en el colegio En tercer año Las compañeritas acostumbraban A ir a dar vueltas al parque La retreta La retreta A dar vueltas al parque En el recreo grande Era un recreo bien grande Entonces íbamos a dar vueltas Donde los ¿Cómo se llama? Que vendían ahí horchata Y empanaditas No sé qué La soda de las La soda Sí La soda cristal Vamos a dar vueltas al parque Pero ¿Por qué así es tan invivible? No No tan invivible Era que A mí me daba pena Que mi novio Que ya era Rogelio Sí, claro Y Tuviera que pensar Que Solo salíamos al recreo Porque él Ah, ok Era otra cosa Pero tengo entendido Que la retreta Se utilizaba mucho Para el cortejo adolescente Sí, eso Era así Eso era Damos la vuelta Y nada más Pero explíqueme Explíqueme Más o menos Vamos a ver Era la La rueda de muchachas Sí Dentro Y los muchachos Por fuera En otra rueda Exactamente Y se quedaban viendo los ojos Creo Nada más Estaban ahí viéndonos Cuando nosotros pasábamos ¿Verdad? Y Rogelio En tercer año Que fue cuando empezamos Hubo un baile Eh Del colegio Un baile Donde permitían Que fueran Muchachos Y todo Todo era muy Muy calmado Sí, era otra época Era otra época Muy calmado Y él Llegó a sacarme A bailar Bailé un ratito Y nada más ¿Verdad? Oja Bailé un ratito Puntos suspensivos Y nada más Y nada más Y Rápido Nos veníamos Para la casa Porque ya estaba La cazadora Esperándonos Para traernos Claro, claro Exactamente Entonces En cuarto año Ya Ya fue el noviazgo De nosotros dos Empezaron ya Su historia Sentimental Sentimental Cuarto año Pero les cuento Que hay Cosas muy lindas En el tiempo mío Como Abuelita Estaba sentada En una ventana Y yo Como por la puerta Ella ponía Dos asientos Para que Rogelio Se sentara aquí Y yo aquí Y ella estaba En la ventana No Así era Así era No, sí La parte más linda Yo no la sentía Mal ni nada Ella Ella estaba sentada Y nosotros Dos conversábamos ¿A qué hora Llega don Rogelio? A las cuatro de la tarde ¿Y a qué hora Se llega? Los sábados ¿Los sábados? Nada más Sí, los sábados Los sábados O sea, era con horario Era con horario A las cuatro de la tarde Y ya más o menos A las seis Ya se tenía que ir Ya él sabía Y habían esos grandes bailes Y él Junto con otros puntarenenses Digamos La orquesta del baile La llevaban a darnos serenata Todas Pero nosotros No salíamos ni nada ¿Verdad? Llegaban a darnos serenata No, no, no No entiendo algo Vamos a ver Llegaba a las cuatro de la tarde Sí A las cuatro y a las seis ¿A las seis? Sí Y con los ojos De su abuelita Enfrente Enfrente Así En esas dos horas Sentada Así En esas dos horas Estaba sentada En una ventana ¿Y qué hablaban, doña Flor? Ya y nosotros Yo no me acuerdo Hablábamos de colegio Hablábamos de las compañeras De las vueltas que dábamos De cosas de comer Y de cosas así Era otra época Era otra De todas maneras Era otra época Uno lo veía Lo veía muy lindo Hablar de todas esas cosas ¿Verdad? Él me decía Cómo me iba En tal materia Que esto Que el otro Que aquí Bonito Pero bonito Por eso fue que duraron Toda la vida Toda la vida Sí Ya en quinto año En quinto año Eh Mi acuerdo Cuando nosotros Participé Yo participé De muchas actividades En el colegio A pesar que era tan calladita Y de todo Participé Como calladita Así era muy Iba Iba Las bastoneras Tengo una foto De las bastoneras ¿Ah sí? Donde yo iba Delgadita Pero iba con todo el vestido De las bastoneras Con todas ¿Verdad? Vamos a tratar De poner fotografías Como en otros programas ¿Verdad? Ced y Tífer Todas esas se iban conmigo De bastoneras ¿Verdad? Y Ahí fue cuando después Ya Ya yo había dejado atrás Que en cuarto año Que me habían nombrado reina ¿Verdad? Entonces A Rogelio como que No le gustaba No le gustaba Así como muchas cosas Pero él estaba ahí También Con toda la gente Estaban ahí viéndonos Donde nos estaban coronando Y de todo Muy lindo Todo ese pasaje Muy lindo Ahora hablemos un poquito Doña Flor Ahora le cuento Que en el cincuenta y seis Bueno cuénteme A ver Ok En el cincuenta y seis Te ha llamado la atención ¿Verdad? En el cincuenta y seis No me ha dejado preguntar Eso me encanta En el cincuenta y seis Rogelio me dijo Ya terminaste el quinto año Yo quiero que nos casemos Inmediatamente Y entonces Mi abuelita Dio el sí Y mi mamá también Y mi papá Que estaba bien Les cayó muy bien Rogelio Rogelio era un hombre Muy bueno Muy trabajador Me acuerdo Yo pues lo conocí En los noventas Y cuando usted era Delectiva Presidenta Presidente De la Junta Administrativa De Casa de la Cultura De Grato Recuerdo Don Rogelio Continuamos A ver Sí Entonces Nos casamos Nos casamos Un diecisiete de noviembre De mil novecientos cincuenta y seis Fue el único novio Fue el único novio El único novio que tuve El único novio Y el único que he tenido en mi vida Nadie más Hubo en mi vida El amor de su vida El amor de mi vida Don Rogelio Castro Ramírez Y fruto Fruto de la relación De Rogelio y Doña Flor De Don Rogelio y Doña Flor Nacen Dos hijos Rogelio Más Rogelio Castro Y Mayela Y Mayela Rogelio y Mayela Castro Vázquez Y Nietos Pero vea Un momentito Nacieron Nosotros Por el trabajo de Rogelio Ajá Que era En la carretera Interamericana Norte En Liberia Ajá Nos fuimos para allá Allá nacieron mis hijos Mis hijos son Liberianos Ahí nacieron Y Y yo seguí estudiando Yo seguí estudiando Y allá me nombraron En una escuela A dar Clases ¿Verdad? La escuela de guardia ¿Cuánto estuvo usted ahí? Dos años Menos de dos años Porque ya no Ya estaba terminando Rogelio Los trabajos De la carretera Era interamericana Ya estaban Era interamericana Ya estaban terminando ¿Verdad? Esas carreteras Y las oficinas Las tenían en San José Entonces Rogelio me dijo Mi amor Nos vamos para San José Y fue cuando Nos fuimos para San José A vivir allá Y aquí doña Flor Vamos a hacer otra pausa Vamos a hacer otra pausa Porque nos están indicando Que vamos a un corte Y ya regresamos Con este Programazo Que más bien Creo En algún momento Hay que decirle A la gente De Radio Puerto Que le dio un programa Doña Flor Ya regresamos con más Aquí en Conversante Buenas tardes Amigos Seguidores De Radio Puerto TV Y su canal De YouTube La cordial invitación Para este próximo sábado A las 5 de la tarde A un nuevo programa De Hablemos De Caballos Y más Los esperamos Bueno continuamos Estamos ya en la tercera parte De este programa Que prácticamente La entrevistada Ha sido La entrevistadora Si se puede llamar De esa manera Porque Tiene tanto Tanto que contar Y lo tiene todo Tan claro Que no he tenido La necesidad De preguntar Y además Comiendo Picando Quesito Aceitunas De primer nivel Etcétera Doña Flor Síganos contando Resulta que entonces Se casa con Don Rogelio Y se va para Liberia Le digo Liberia Tengo mis dos hijitos Muy chiquitos Ya se pasa Rogelio A San José A las oficinas De allá Que Ya estaban terminando O como te digo Parte de los trabajos De la Interamericana Norte Sí Y entonces Bueno En San José De una vez Buscamos casa Nos quedamos ahí Yo seguí estudiando Mis hijitos Estaban muy chiquitos ¿Dónde siguió estudiando Doña Flor? Ah Yo estudié En la Universidad De Costa Rica Sí Pero eso En la normal Perfecto O sea normalista Sí Y también De la universidad ¿Verdad? ¿De ahí sacó? Saqué El título De educadora ¿Verdad? De educadora Después En la de Costa Rica Orientación Después En la normal En la normal de media Saqué administración educativa Y después Bueno Estudié A mí me encantaba estudiar Para mí era como Como Me gustaba Además que ya trabajaba Tuve la suerte Cuando ya era educadora Me nombraron En la escuela Juan Rudín Y estar en la Juan Rudín Era como Bueno Era De las dos escuelas Escogidas en San José Era La Juan Rudín Y la Perú Y la escuela Perú Y en esa Juan Rudín Usted estuvo Bastante tiempo Creo Sí Estuve siete años En la Juan Rudín Estando en la Juan Rudín Como yo estaba estudiando Ya para profesora Recibí un aviso De que Me nombraban En 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 el Rodrigo Fácil Y ahí estuvo Mucho tiempo Y ahí estuve Veintitrés años Consecutivos O sea Ampliando los siete años Y los veintitrés años Eso estuvo treinta años Ejerciendo educación En San José Pero al mismo tiempo Había un colegio particular En San José Que estaba En En el edificio metálico Que era El colegio Mardengo Y ahí trabajé Veintidós años Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que el colegio Oficial Trabajaba En el día Trabajaba En la noche De seis a diez En el colegio Nocturno Y que hacían Rogelito Y Mayela Bueno Ellos Dichosamente Yo siempre tuve A alguien en la casa Ah ok A alguien en la casa Que ellos Estaban estudiando Si fui una madre Muy Yo llegaba Ustedes no tienen idea Como fui yo A las diez de la noche Llegaba A revisar uniformes A revisar Las tareas A ver como estaban Todo Y yo les decía Ya Déjenme todo Para firmarles Yo les compraba Todas las cosas Que se necesitaban Por si yo tenía Que ayudar Y Ellos eran muy estudiosos Muy bien Nunca pasó carrera Con ellos No Gracias a Dios Entraron al kinder Y luego A la escuela Rogelio En la escuela Juan Rudín Estudió en la escuela Juan Rudín Ya yo terminando Iba para el colegio Y él entraba A la escuela Juan Rudín Y yo Iba para el Rodrigo Facio Hablemos Quiero contarles Que luego Rogelio Que terminó Fue Al San Francis Rogelio estudió En el San Francis Y Mayela En el Colegio Que quedaban cerca Doña Flora Hablemos un poquito De su historia Matrimonial Que hemos dejado De lado un poquito Don Rogelio Y hay mucha historia Sí Hay mucha historia Con Don Rogelio Mucha Durante esos 30 años Quiero contarles Ok, adelante Bueno Les decía que cuando Él llegó ahí Que estaba trabajando Terminó Y luego pasó A Recope Y ahí trabajó En Recope Hasta que se pensionó Y cómo vivieron ustedes Su vida matrimonial Ah bueno Sabemos Sabemos que fue Su único amor Sí Que fue el amor De su vida Muy lindo Mire, le voy a contar algo Que Yo les he contado A mucha gente Porque es como Como de ejemplo Nosotros Todos los domingos Íbamos con nuestros hijos A algún lado Llevábamos la comidita Alistábamos todo Íbamos con nuestros dos hijos A almorzar a algún lado Pasábamos Como digamos De las De las Diez Nueve de la mañana Hasta las Tres de la tarde Llevábamos todo Hasta para hacer cafecito Ellos se sentían felices El día sábado Nos reuníamos con ellos Acostumbrábamos A las dos de la tarde A reunirnos con ellos Dos Para que ellos nos contaran Cómo les iban Cómo les iban En el colegio Cuando era la escuela Cómo estaban en la escuela Se preocuparon siempre Por sus hijos Ah sí No los descuidamos jamás Y si yo tenía que ir a reunión Yo solicitaba el permiso Y iba a las reuniones Dios fuerte Nunca las dejé Nunca las dejé A mí me daba a veces Porque yo le decía A Rogelio Yo no le podía ayudar Porque él estudiaba Ingeniería Civil Pero ¿Cómo le ayudaba? Ahí tengo Mi maquinita de recuerdo Una maquinita Que esas se usaban Entonces me ponía Mamita Aquí te dejo Estas Estas dos hojitas Para que me hagas el favor Y me las pases A máquina Y yo a las 10 de la noche Llegaba Después de atender A mi esposo De darle que su Que su batido Que lo que él quería comer Me iba a hacerle A él Esas cosas Doña Flor Vamos a adelantarnos Un poquito Porque es mucho material Esto es mucho material Y ocupamos Conocer Más de De su persona Ok Vamos a irnos A una fecha Bastante difícil Inolvidable Exactamente 27 de septiembre De 1997 97 Ok Don Rogelio Castro Su querido esposo El amor de su vida Fallece Fallece Y fallece Tiene ya 25 años De haber fallecido Ahora ¿De qué murió él? Del corazón Del corazón Pero lo que yo quería contarles Antes de esto Era Que Estando en San José Decíamos Apenas nos pensionamos Nos vamos para Punta Arenas Ah ok Excelente Era la alegría de él Que nos vinieramos Para Punta Arenas Porque nosotros veníamos En todas las vacaciones A pasear aquí La pregunta Se la hago entonces Se la devuelvo ¿Se pensionan ambos O se pensiona uno Primero Se pensiona Rogelio En el 85 Y yo en el 86 En 1985 Él Un año antes que yo Y se vienen para acá Se viene el primero Yo tenía una casa Aquella casa Blanca Y Se viene él Y él iba como novio A verme a San José Los sábados ¿Cómo? Porque él se vino Y iba a verme Todo ese año Y yo Iba a marcar Iba a marcar Y a veces yo venía A veces yo venía A partir del 85 Para acá A partir del 85 Que él se pensionó Primero Y yo me pensioné En el 86 Pero ya nosotros Teníamos todo aquí Estábamos ya En el 86 Ya yo me pensioné Y nos vinimos A vivir aquí Qué felicidad Cuando ya nos vinimos Cuando ya nos vinimos Para acá Él se sentía Pero emocionado Amaba puntarenas No, si yo recuerdo En algún momento Yo, chiquillo Pues vine a esta casa Y recuerdo Las fiestas que había aquí Las reuniones sociales Que armaban ustedes dos Maravillosas Un grato recuerdo Sí, el grato recuerdo Porque a él Le encantaba Que nos visitaran A él le encantaba Era una persona Muy sociable En ese aspecto ¿Qué pasó En la cabeza En el corazón De doña Flor En el momento En que él Se va de manera inesperada? Ah, sufrir mucho Y más que Bueno Ya ahora puedo hablar Antes no Porque Un momentito No se preocupe Él Si quiere lo hablamos O no lo hablamos No se preocupe Eso es parte Él fue un buen esposo Cariñoso Él Para yo Para él Yo era la mujer más linda No había ninguna otra No, y es que Para él era Fueron el amor De su vida Sí Él Él Aquí venían Algunos compañeros Como Ernesto Marín Como Juan Pérez Como algunos Venían a visitarnos Y decía Que fuéramos A pasear Que fuéramos A la fiesta Le dicen No Yo tengo nada Que ir a hacer Aquí estoy con mi señora Feliz Nos vamos a tomar Un traguito Estamos felices aquí Él me amaba Él era de las personas Que cuando Yo salía Me decía Venga para verla No, si va muy bonita No, quítese este vestido Póngase otro más lindo Cuando iba a las reuniones Usted recuerda Que yo estuve 12 años más o menos En la Casa de la Cultura Sí, claro Y el Museo Histórico Marino Sí Donde Tuve La oportunidad De conocer Tantos muchachos Que les gustaba El teatro Aquí tengo A nuestro querido Carlitos Martínez Que estuvo en el Teatro Vías Que qué lindo Qué belleza Como trabajaba en el teatro Muchas gracias Y tengo también Todos los profesores De música Todos los profesores Nos reuníamos los lunes Que el Ministerio Hasta les daba permiso Para que practicaran Muchas cosas Que les llevara A sus niños En la escuela Así es que tuvieron Mucha oportunidad De conocer A mucho pintor Ahí pintaban A muchas exposiciones Lindísimas Que hacían Los alumnos Los pintores Los alumnos Ahí trabajando En Bueno Qué le puedo decir En teatro En música En diferentes áreas artísticas Muchas áreas artísticas Y gracias por tocar el tema Doña Flor Porque ahora vamos a hablar Un poquito De su labor social Usted fue Parte activa No sé si todavía Pertenece a ese grupo Al grupo de la mesa Panamericana Sí 32 años tengo de estar En la mesa redonda Panamericana Continúa Continúa en la mesa redonda Panamericana Fui presidenta Muchos años Fui presidenta A nivel nacional También ¿Qué hacía O qué hace ese grupo? Ese grupo Es cultura Es educación Es muy bonito Porque se aprenden Muchas cosas muy lindas Y buenas para todas las personas Las mujeres especiales Somos mujeres ¿Verdad? Esta nació En San Antonio Sin principio Sin principio y sin final Y también he tenido la oportunidad Que usted sabe que hay por zona Zona cuarta Zona seis Y bueno Cuando fui en los Estados Unidos No Fue en Puebla Que me nombraron De la zona cuarta Con los grupos juveniles Y la felicidad Puebla, México Puebla, México Puebla, México Tuve la suerte De nombrar En Costa Rica El primer grupo juvenil En Punta Arenas Que todavía está Que está En el científico En el colegio científico Donde yo tengo Diecisiete años De participar En la junta administrativa Del colegio Perfecto Doña Flor También usted Fue parte activa Me dicen que ya tenemos Que irnos al otro corte ¿Va? Que rápido se pasa esto Entonces después de esto Vamos A continuar aquí Conversando O escuchando A Doña Flor Vázquez Soto Conocida como Flor de Castro Hoy Acá en Conversarte Ya regresamos Todos los viernes A las cuatro de la tarde El programa Más que salud Por Cable Tica Y Radio Puerto TV Acompáñenos Donde su opinión Cuenta Continuamos En Conversarte La parte de conversar Si Justamente Vea Vea Que tuve que dejarle Mejor el micrófono A Doña Flor Para que iniciara Este último bloque Porque hoy ha sido Una noche maravillosa Una noche Donde Doña Flor Ha hecho Y deshecho Lo que ha querido Conmigo hoy Así que Y me encanta Eso me encanta Bueno Puedo Hablarle un poquito Cuando estuve Como asesora De Sonia Villalobos Para ahora En la asamblea Legislativa Eso fue En el año En el 98 En el 98 Con Rafael Ángel Rodríguez En la administración Rodríguez Echeverría Sí Tuve la oportunidad De trabajar En la parte De turismo En la parte De la modernización De Puerto Caldera Claro Y dichosamente En la comisión Que yo estaba Nombran A un grupo De diputados Y a mí me nombran También para ir A un seminario A República Dominicana Tuve la oportunidad De ir Con el ¿Cómo se llama? Con el Parlamento Centroamericano Algunas personas Que llevaron Que iban de aquí Diputados Fuimos Y duramos 15 a 22 días Más o menos En el 98 Gracias por tocar Ese punto Porque usted Estuvo a punto De dar el salto Y ser Madre de la patria Sí Casi No En el 2006 Sí Recuerdo eso muy bien Sí, te recuerda No, yo no quise ¿Cómo no? No No acepté ¿No aceptó? No Sigamos Y teniendo la papa En la mano Sí, bueno Pero no Nada tiene Fui a República Dominicana Muy lindo Tuve a dos personas Muy lindas De compañeras Que ya no están El licenciado Víctor Víctor Herrera Víctor Herrera Y Y don Miguel Gómez Don Ineli Los tuve como compañeros Claro De la Cámara de Turismo Algo No De casa presidencial Ellos se iban A ellos se invitaron Te invitó a un grupo Iba a Carlos Ricardo Claro ¿Verdad? Diputados Y todo el Parlamento Centroamericano Hicieron mucho Muy lindo Porque fuimos A este seminario De A la luz De la experiencia A la luz De la experiencia turística De De República Dominicana Claro De la alimentación De República Dominicana Alimentación Para que entrar Todas las ideas Y mucho Y luego Cuando estuve aquí Eh Cuatro Moscadarias Me nombraron Cuatro años En la Junta Directiva De INCOP Todo eso Me sirvió Para Pues hacer Una buena labor ¿Verdad? Doña Flor ¿Qué espera? Porque ya casi Tenemos que irnos ¿Qué espera Doña Flor Vázquez Soto O como Conocida como Flor de Castro A partir de ahora Bueno Primero quiero contarles Que no No lo había dicho Pero Eh Ya a punto De cumplir De cumplir Los 86 años Puede decirse Que he sido Una mujer muy feliz Muy feliz Con Con una familia Increíblemente Maravillosa Dos hijos Un ingeniero civil Una educadora Cinco nietos Ya todos Educados Y ocho Bien Nietos Ocho Bien Nietos Unos en la escuela Otro en colegio Le hace falta Algo por hacer A Doña Flor O no Bueno A mí me encanta Siempre hay algo que hacer Yo sigo Usted sabe que siempre sigo Bueno En el Rotario En el Rotario Continúo Y Cuando fui presidenta Del Rotario Quiero mencionarlo Cuando fui presidenta Del Rotario Bueno Tuve una gran experiencia Con la organización Con los compañeros De la carrera Soldadera Fue una gran experiencia Después Aquí mi compañero Ayudó Colaboró En la organización De las bochas Que fue muy lindo Carlos Nos ayudó muchísimo Realmente Es Merecedor De un aplauso Él también Porque él Nos ayudó muchísimo Hoy Hoy estuve entrevistado Fui invitado Hoy a este programa Hoy he sido invitado Al programa Él me ayudó mucho Cuando yo fui la presidenta Así que Realmente Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Por tenerme siempre con salud Así es Y haberme permitido Poder Ayudar al desarrollo De esta querida Punta Arenas Muchas gracias Muchas gracias Por haberme Haberme invitado A su casa Esta noche Y le voy a pedir algo En algún momento En algún momento Yo quiero un programa Donde me entrevisten Y le voy a llamar a usted Para que sea la que me entreviste Porque hoy el programa Lo hizo usted Muchas gracias De verdad Con mucho gusto A veces pienso Que hay muchas cosas Muy lindas Que uno Puede hablar Es el momento De expresar Lo que uno siente Lo que uno ha vivido En Punta Arenas Lo que uno ha hecho Por Punta Arenas Así es Sí Lo que uno ha hecho Por Punta Arenas Le gustó conversarte hoy Me encantó Y a Carlos Me encantó Me encantó Y ustedes también Excelentes compañeros De trabajo Y a los que están Visitándonos Muy lindo también Muchas gracias Muy lindo también Gracias a ustedes Y a ustedes Muchas gracias Este ha sido Un conversarte Bastante particular Atípico A mí me encantó A ustedes Espero que también Nos vemos la próxima semana A ser las 9 de la noche Acá En canales 8 y 15 De Cabletica Para todo el Pacífico De Costa Rica En canal 62 También de Cabletica Go Next TV Y en las redes sociales De Facebook De Radio Puerto TV Y en el canal oficial De Radio Puerto TV En Youtube Carlos Martínez Un servidor de ustedes Se despide Y nos vemos la próxima Dios los bendiga Chao ¡Gracias!